¡Hombre bibliotecarios! Bienvenidos a la biblioteca del Templo de Yeli y hoy tenemos un mega unboxing, como estáis viendo, gigantesco. ¡Madre de Dios bendito! ¿Qué es esto? Os lo podéis imaginar, ¿no? ¡Vamos allá con el vídeo! Bueno, pues vamos a abrir este pedazo de caja. ¡Madre mía! Bueno, ya imaginaréis qué es lo que viene aquí dentro. La edición número uno de este 2018 para mí, que es una guía espectacular, dirigida evidentemente a los coleccionistas de Star Wars, aunque también al público en general. Y como estáis viendo, viene súper protegida, no es para menos con lo que vale. Estamos hablando de casi 150 euros de Star Wars Archives. Todo lo que queráis saber sobre la trilogía original, por la editorial Touchen, lo tenéis en esta pedazo de obra que ha escrito Paul Duncan, aquí le veis, y que viene en una especie de maletín que vamos a ir abriendo poquito a poco. Una edición que tenéis a la venta ya en Estados Unidos y en Inglaterra, alrededor de los 132 euros, está rebajada, y que aquí en España va a salir en el 2019, entre marzo y abril, a un precio de 150 euros. Esperamos, esperamos que traducido, lo que no sabemos es si el libro estará traducido directamente o vendrá un folleto con esta edición y el folleto será el que viene con la traducción. No lo sabemos aún. Lo que sí sabemos es que, como veis, viene muy muy bien protegido, y aquí le tenemos este libro, que como veis, tiene como brillo en la portada, como si fueran estrellas. Y que va a recopilar absolutamente de todo lo que tiene que ver con la trilogía original, con las tres películas, y también, por lo que he podido investigar, viene algo de lo que vino a continuación, como las películas de los Ewoks, el especial de Navidad, si no me equivoco, porque como veis, lo estoy abriendo según lo estamos grabando. No he podido echarle todavía un vistazo al interior, así que lo voy a hacer con vosotros. Bueno, pues ya veis que pedazo de preciosidad. Le tengo unas ganas enormes a abrirlo y a ver qué es lo que viene dentro, pero lo vamos a dejar para la reseña del libro. Por lo tanto, estar pendientes que próximamente subiré su review. Pero ya os puedo decir desde ahora mismo, maravilloso es quedarse poco. Fijaros qué ilustraciones. Y pesa como llevar a un niño en brazos. Así que espero que os haya gustado este libro, esta super edición de Star Wars Archive. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!